Le he pedido tanto a Dios, que al final os lo vi vos Por la noche más tardar, yendo juntos a la paz Tantante amor en el sol, se seca el corazón Lejos de la gracia un gran, esa es mi felicidad Nada como el punto sal a la paz Nada como el punto sal a la paz Mil caminos de saltar El olor no lo perdí, ese que no hay en fin Nada como el punto sal a la paz Si es un hombre, si es su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando el corazón se cega, el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como el punto sal a la paz Mil caminos de saltar El olor no lo perdí, ese que no hay en fin Nada como el punto sal a la paz El olor no lo perdí, ese que no hay en fin Nada como el punto sal a la paz El olor no lo perdí, ese que no hay en fin Gracias por ver el olor no lo perdí, ese que no hay en fin